... Señoras y señores, le damos los buenos días a este día tan importante para toda la ciudad de Quequén en este momento tan especial aquí en esta calle 554 entre 521 y avenida Almirante Brown hoy procedemos a la inauguración formal y al corte de cintas que se va a realizar a través del señor Intendente Municipal del Partido de Necochea doctor Facundo Manuel López acompañado en esta oportunidad por el señor Secretario de Gobierno doctor Diego López Rodríguez y por el señor Secretario de Planeamiento Obras y Servicios Públicos Ricardo Aciain este va a ser el momento entonces del corte de cintas formal para dejar inaugurado aquí en Quequén en este momento esta calle 554 entre 521 y avenida Almirante Brown señoras y señores corte de cintas y así de esta manera quedará formalmente inaugurado el asfalto de esta calle 554 con el aplauso por supuesto de todos la gente de Necochea la gente de Quequén especialmente justamente a toda la barriada que forma parte de este espacio recibimos al señor Intendente Municipal del Partido de Necochea doctor Facundo Manuel López acompañado por el señor Secretario de Gobierno acompañado también por el delegado de Quequén acompañado por autoridades municipales autoridades de entidades que se encuentran presentes vecinos de Quequén bienvenidos a todos a este día tan pero tan especial juntamente para cada uno de los quequenenses y la gente que vive y que soñaba tantos y tantos años tener justamente esta avenida asfaltada 11 cuadras 6 reductores de velocidad 44 luminarias a lo largo de las 11 cuadras el trabajo de la forestación 5.000 metros cúbicos de hormigón 12.000 metros cúbicos de tosca más de 40 carteles de señalización con el trabajo de las cooperativas que han formado parte justamente de esta realización que comenzó con la actividad el 21 del mes de septiembre del año próximo pasado trabajaron las cooperativas Norte cooperativas San Martín 1 y 2 Mujica 1 personal municipal el área de pavimentación servicios públicos obras sanitarias espacios públicos y señalización señoras, señores bienvenidos a uno de los días históricos sin ningún lugar a dudas para todos los quequenenses para iniciar el acto y después de lo que ha sido el corte de cintas vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino acompañado en el día de hoy por la banda municipal dirigida por el profesor Fernando Mange ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.